La tendencia de todas las empresas, el hecho de poder trabajar en un lugar donde no sea una oficina cerrada, donde tenga parquizaciones, donde tenga espacios verdes, donde uno pueda encontrarse con la naturaleza y también poder pensar para poder desarrollar moléculas como las que se presentó en Bayer aquí en Buenos Aires. Se trata de finerenona, una innovadora molécula lanzada por Bayer para tratarla de frenar en el crónica y prevenir eventos cardiovasculares mayores, las dos comorbilidades más complejas en pacientes diabéticos tipo 2. Aunque la mayoría de los pacientes que padece diabetes tipo 2 tiene conocimiento acerca de las comorbilidades más complicadas que podrían enfrentar, su enfoque diario tiende a centrarse en evitar los síntomas más evidentes como el hormigón en las extremidades, riesgo de amputaciones o problemas de visión. Esta tendencia a pasar por alto el seguimiento de comorbilidades tales como la enfermedad renal crónica o afecciones cardíacas resulta en una falta de detección temprana y en la búsqueda tardía de tratamientos capaces de prevenir desenlaces fatales o diálisis. Lucrecia Aseco, asesora médica de Conosur para finerenona, sostuvo que esta droga posee un enfoque integral y le preguntamos, ¿cuál es su indicación? Bueno, hoy por hoy nosotros tenemos la indicación en pacientes con enfermedad renal, cualquiera de los estadios, desde estadio 1 a estadio 4 según nuestros estudios, en pacientes con diabetes tipo 2. Hoy por hoy tenemos esto, sí tenemos estudios que están corriendo en enfermedad renal no diabética, en pacientes pediátricos en insuficiencia cardíaca, o sea que finerenona tiene un pipeline muy alto en investigación y hoy viene a cubrir esa necesidad insatisfecha que durante mucho tiempo no se encontraban los tratamientos adecuados para estos pacientes. Me da la sensación, vos como dama, el hecho de tener un hijo y ese hijo va creciendo, porque esto es recién el comienzo, ¿no? Es la puntita de ese ahí va. Es nuestro pequeño bebé, exactamente, como vos lo decís. La verdad, recientemente ya te decía, hay muchos estudios ya corriendo y hay una estructura de investigación en insuficiencia cardíaca con función deteriorada que está a punto de desarrollarse. Así que, la verdad, nosotros desde el laboratorio creemos que va a traer información para largo tiempo, finerenona. Tal como lo convenzábamos con Lucrecia, ese hijo que nació tiene un promisorio futuro. Y es un hijo que estuvo mucho tiempo en gestación, ¿no? Porque como conversábamos hoy, es un desarrollo largo el que se tiene que dar para que un lanzamiento de un fármaco llegue al estadio en el cual hoy estamos con esta nueva terapia para pacientes que tienen diabetes, pero que, bueno, que también comparten una nefropatía crónica y que también porque no tienen problemas o posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En 2022, el grupo Bayer invirtió 6.600 millones de euros en investigación y desarrollo, un 20% más que el año anterior. A nivel mundial, emplea a más de 16.000 personas en esta área, lo que equivale al 16% de los colaboradores de la empresa. A nivel CONOSUR, lleva adelante 24 estudios clínicos de investigación, superando la cifra alcanzada en 2022, y 152 centros de investigación estratégicamente ubicados para abordar diversas áreas terapéuticas y patologías que conoceremos aún más en próximos programas.